Género, no ficción. Compara los textos. ¿Qué partes del cuerpo nos permiten movernos? ¿Qué es un diagrama? Un diagrama muestra las partes de una cosa. Es una imagen con rótulos. Cada rótulo nombra una parte. Observa al pez y a la niña. ¿Qué parte del cuerpo tienen en común? Aletas, cabeza, branquilla. Cabeza, mano, hombro, brazo, pierna, pie. Haz conexiones. ¿Qué movimientos puede hacer un pez con las partes de su cuerpo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!